Pues seguimos en directo en cuestión de prioridades, estamos cerca de las 10 y 10 de la noche. Vamos a charlar ahora con uno de los catalanes que más ha luchado contra el nacionalismo en su tierra, tanto es así que tuvo que abandonarla. Él es dramaturgo y fundador de la sociedad civil catalana, lleva años defendiendo a los catalanes que se consideran españoles, ha puesto voz a muchos paisanos en los momentos más álgidos del proceso, también se ha sentido muy solo en algunas ocasiones, ha sido, digamos, la resistencia al nacionalismo. Uno de sus libros que más éxito ha tenido es el titulado El nacionalismo es el mal, reflexiones de un catalán libre de nacionalismo. Bueno, pues desde nuestros estudios en Madrid nos escucha Pau Geeks, buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Bueno, usted siempre ha dicho que el nacionalismo es como la peste, que parece que está dormida, pero vuelve a resurgir y se alimenta además de los agravios. Con el resultado de ayer, ¿da por muerto el proceso? No, para nada. Yo creo que es un impas lo que realmente hemos hecho. Perdona, es que tengo mucho retorno. No pueden mis compañeros de sonido solucionar porque si no es imposible la entrevista. Digo que realmente el procés no ha muerto. Yo creo que estamos en una fase en la cual hay un impas que se va a aprovechar por parte del nacionalismo radical para eliminar ya los poquísimos vestigios que quedan del Estado en Cataluña, para eliminar esa ligazón, esa afección de los catalanes con el resto de los españoles, para que una vez eliminados todos esos símbolos de la nación común, dentro de poco tiempo, volver a hacer otra intentona, pero esta vez con garantías de éxito. Realmente creo que el resultado fuera el que fuera, y ha sido este, concreto, pero es malo. Es malo porque no hay visos de superar el nacionalismo, porque el PSC es un partido nacionalista más. Es más, es el caballo de Troya del nacionalismo. ¿Y por qué se ha desmovilizado el voto independentista? ¿Quién es el responsable de esta pérdida de poder del independentismo? Hombre, les están prometiendo Canaán desde hace no sé cuántos años, ya una década o algo más. Yo que recuerdo desde el 2012, creo que ha sido como muy machacón, muy obsesivo, y llega un momento que, claro, es decir, no se consuma y hay mucha gente que acaba abandonando. A ver, el procés es un modus vivendi de unos partidos políticos y de unos líderes que viven espléndidamente a costa de generar esta división y esta confrontación y este enfrentamiento entre los catalanes entre sí y entre los catalanes y el resto de los españoles. Por lo tanto, es un proceso que no creo que vayamos a poder superar con facilidad porque es un modus vivendi y los propios nacionalistas, votantes nacionalistas, que siempre han sido un 10%, pero que gracias a la TV3, a los millones que se han invertido en los medios de comunicación, a la educación en las escuelas, han ido creciendo progresivamente. Pero, claro, también se han acabado cansando, igual que los votantes constitucionalistas, que también se han acabado cansando de... Claro, es que son más de 10 años. Es que la gente no se imagina lo que es ir a votar 6 veces en 14 años solamente las elecciones autonómicas en Cataluña. Es que realmente es una situación difícil. Señor Gis, mucha gente estará escuchándole, estará sorprendida cuando ha dicho que el Partido Socialista es un partido nacionalista y yo, sobre todo, lo pongo en la figura del señor Illa. Bueno, coincidíamos en esta mesa, que hay ideologías variadas, que es una persona bastante moderada, digamos que es un perfil que necesitaba la política de este país. ¿Usted cree de verdad que el Salvador Illa va a alimentar o a retroalimentar lo que hemos estado viendo durante estos últimos años con presidentes de la Generalitat, independentistas y nacionalistas? No creo que lo vaya a alimentar directamente, pero sí que se va a enganchar al tren que pase en ese momento. A ver, el PSC tiene líderes nacionalistas muy claramente marcados, como por ejemplo Nuria Parlón o otros muchos. Por ejemplo, el mismo señor Illa en campaña se le ocurrió decir Lérida y al día siguiente se tuvo que disculpar por no haber dicho Lleida. El señor Illa es el mismo que ha votado en el Parlamento, los partidos nacionalistas, que la lengua española no sea lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. Entonces, yo si queréis, os pongo un montón de ejemplos. El PSC participó en el hostigamiento a los padres de Balaguer cuando pidieron la educación en español. En Castelldefels el PSC hizo entrar a ese municipio en la Asociación de Municipios por la Independencia. En el 2016 el PSC se manifestó contra la sentencia del Tribunal Constitucional. En premia de mar el PSC votó descolgar la bandera española del Ayuntamiento. El PSC no asistió a la manifestación del 8 de octubre del 17. El PSC ha permitido que durante dos años los CDRs tomen la meridiana en Barcelona y corten la calle impunemente. Illa ha querido fichar al mayor trapero de los Mossos, lo ha dicho durante la campaña. Acordaos que es quien no cumplió con sus funciones cuando se cometió el referéndum ilegal. Y muchas otras cosas más. Quiero decir, realmente el PSC incluso se ha firmado un manifiesto por parte de Nicolás Redondo y otras personas como Miriam Tey, como Sergio Fidalgo. Pero bueno, el caso de Nicolás Redondo creo que es bastante llamativo. Diciendo que votar al PSC en Cataluña no es votar constitucionalismo. Porque que quede claro, el propio señor Illa lo dice, el PSC no es el PSOE, el PSC es un partido catalán y catalanista. Y por catalanista entienda siempre que deriva hacia el nacionalismo. Bueno, yo siempre he entendido que el catalanismo no tiene, bueno, tendrá su cercanía con el nacionalismo, pero que son cosas distintas. En cualquier caso, ¿cree que con ese perfil que nos hace del señor Illa, futuro posible presidente de la Generalitat, incluirá en su hoja de ruta, en su agenda política, también la autodeterminación si finalmente uno de sus socios independentistas se lo exigen? Ellos han dicho que es una línea roja, que no van a pasar. ¿Pero qué cree Pau Guix? A ver, yo creo que esto sería el fin, no del PSC, el fin del PSOE. Aunque parece que en España salga todo gratis, ¿no? Lo de, por ejemplo, la situación de las mascarillas, o la situación de la mujer del presidente del gobierno. Parece que aquí no, luego, el votante y el ciudadano no pidan responsabilidades por nada. A ver, si el PSC abiertamente aprobara o votara o acordase con los partidos separatistas una autodeterminación, yo creo que sería el fin de ese partido. Pero el PSC, si se autodeterminara Cataluña, se convertiría en el Partido Socialista de Cataluña, que ya es ahora mismo, pero de la Cataluña independiente. Es decir, no valería ni un ápice su estructura, se adaptaría perfectamente, sería como un enlace intercambiable de Internet. Ahora en España, ahora en una Cataluña independiente. Yo creo que es que el PSC tiene una red clientelaria, una implantación, y hay mucha gente que vive del negocio de la política, gracias al socialismo en Cataluña. Y creo que seguirían viviendo a costa de los ciudadanos, a pesar de que una Cataluña independiente, a día de hoy, con los números de hoy, sería un estado en quiebra. Bueno, el que no vive de una Cataluña independiente es usted, porque se tuvo que ir a Madrid, precisamente porque, desde un punto de vista cultural, que es su trabajo, bueno, se ha sentido perseguido. ¿Será más fácil para muchos, sedes sociales de empresas incluidas, volver a Cataluña a partir de ahora? Bueno, pero es que nadie ha desporsentado que va a haber un gobierno con seguridad. Para empezar, dudo mucho que antes de que pasen las elecciones europeas, haya movimientos serios al respecto de un acuerdo de gobierno de alguien. El Parlamento catalán se constituye el día 10 de junio, es decir, dos días después de las elecciones europeas. Por lo tanto, se tiene que constituir el Parlamento, se tiene que escoger un presidente del Parlamento, y ese presidente del Parlamento emula a la figura del rey, en el sentido de que será quien proponga qué candidato se va a presentar a la investidura. Es decir, que quien consiga poner el presidente del Parlamento a su candidato, tenga más fácil presentarse esa investidura. Igual es Junts, porque llega a un acuerdo con Esquerra, o igual es el PSC, pero las mayorías realmente no suman. Y yo creo que, por mucho que diga Nuria Parlón, y por mucho que diga el señor Illa, no creo que el Partido Socialista catalán tenga tan fácil saltarse las directrices y los intereses de Pedro Sánchez. Claro que la composición de la mesa del Parlamento catalán es clave, nos dará muchas pistas, pero a día de hoy, con las informaciones que tenemos, con lo que ha dicho Puigdemont, con la dimisión del señor presidente de la Generalitat en funciones, ¿cuál es su pronóstico? ¿Qué va a pasar? A ver, mi pronóstico es que Puigdemont quiere ser presidente, además Puigdemont lo dijo muy claro. O sea, Sánchez presidente, ella presidente, no, uno de los dos. Yo creo que, además, Puigdemont también dijo, Sánchez es presidente siendo segunda fuerza, no primera fuerza. Por lo tanto, él considera que tiene que ser presidente. Yo no creo que vaya a ser una negociación fácil o una salida fácil. Yo creo incluso que a muchos partidos les puede quizá interesar una repetición electoral. Por ejemplo, a Sánchez y a Partido Socialista Obrero Español le puede interesar, porque en seis meses de tierra de nadie Sánchez gana seis meses más en Moncloa, Esquerra Republicana está en una descomposición interna a nivel de cuadros directivos muy importante, hay peticiones de dimisión de Junqueras, hay familias en Esquerra enfrentadas, en una situación compleja. Puigdemont, si no gobierna, se va a tener que ir a casa. Es decir, la situación creo que es difícil. Además, si se atrasan las elecciones, puedes tener a Junqueras y puedes tener a Puigdemont de candidatos ya indultados. Quiero decir, yo no daría, por muy seguro, que fuera a haber un gobierno en el mes de junio o julio autonómico en Cataluña. Porque hay una cosa que quiero que quede clara. En Cataluña todo es posible, pero al mismo tiempo poco probable. Pues yo sé, Pau Guis, yo pensaba que usted iba a estar contento por esa caída del independentismo, después de esa lucha que ha mantenido usted, como decía, en los momentos más complicados de Cataluña. Veo que tampoco le convence. Es que no tenemos una solución buena. Es que el problema que hay en Cataluña es que muchos votantes del Partido Socialista votan con buena fe pensando que votan al PSOE que fue. Ya no digo al PSOE de ahora, sino al PSOE que fue. Y los votantes de Comuns, muchos también están votando con un voto, podríamos decir, español. Lo que pasa es que estos partidos luego actúan como partidos nacionalistas y tienen programas muy parecidos a los partidos nacionalistas y llegan a acuerdos y votan leyes, muchas veces juntamente con partidos nacionalistas y votan leyes identitarias, como la ley de política lingüística, como lo que he comentado antes, de negar que el español sea lengua vehicular en Cataluña, cercenando los derechos lingüísticos de muchos niños y de sus padres. Por lo tanto, es que no creo que el PSC sea una solución. Es que en Cataluña no hay izquierda no nacionalista e izquierda que se sienta plenamente española. No sus dirigentes. Otra cosa son sus votantes. Pero los votantes, ya sabemos que en el modelo democracia que tenemos, se vota cada X años, cada cuatro años normalmente, en Cataluña pues con más regularidad, pero que una vez que has entregado el voto ya no tienes ningún tipo de control sobre ese voto y sobre las acciones que con él llevan a cabo los partidos que uno ha votado. Por lo tanto, en Cataluña es difícil superar el nacionalismo mientras no haya una izquierda no nacionalista que permita cubrir un abanico de izquierda y de derecha no nacionalista. Pues, Pau X, hablaremos dentro de un tiempo. A ver finalmente si esos augurios, malos augurios que dice usted para Cataluña y para el Partido Socialista de esa comunidad se producen o no. Gracias de nuevo por estar en cuestión de prioridades. Muchas gracias. Gracias.